Quiero agradecer al equipo de La Rueca sobre este programa de apoyo familiar al éxito educativo y lo que hemos empezado con la primera sección que hablaba de inteligencias múltiples nos ha enseñado que primero tenemos que saber la capacidad o conocer a nosotros mismos para conocer a nuestros hijos, nos han dado muchas pistas para que cada uno quizás sabemos algo pero no lo tenemos claro, la verdad que nos han explicado muchas cosas y son muy interesantes para saber tratar a nuestros hijos, ayudarlos a trabajar y a estudiar también Luego la segunda que era también sobre expectativas educativas también que hablaba desde que tuvimos nuestros hijos, qué soñamos, cómo soñamos de tener nuestros hijos y luego cuando ya lo tenemos, cómo tenemos que tratarlos Tenemos que abrir todo camino ni tampoco cerrarlos y no debemos exigir solamente venga y venga, venga, venga Tenemos que saber tratar a nuestros hijos, cómo ayudarlos y para que no sea aburrido el trabajo y que ellos también tengan necesidad o interés, más bien interés de trabajar con ganas y no perder también de que los padres somos padres y los hijos son hijos por lo que los colegios cogen y mandan deberes como que que fueran unos super dotados y no es eso, eso dijo un padre que eso no lo veía bien Salen 5 horas, digamos 6 o 5 horas de colegio, después 2 o 3 horas de colegio haciendo deberes también es que llegan el viernes muertos y lo que quieren es marcha o estar jugando o relajados Dijo cómo poder ayudarles y nos hizo hacer también un cuento pero lo malo es que no nos va a editar Y tenemos que ser nosotros los padres ejemplo para que nuestros hijos se animan a leer también porque si una persona nunca lee en casa, cómo sus hijos se van a leer también ¡Suscríbete al canal!